Visita en eva.com Ahora, además de comprar tus juegos más baratos Podrás ganar dinero vendiendo juegos, consolas o accesorios que ya no usas Es súper fácil y seguro y además te dan 5 euros extra en tu primera venta ¿No juegas con ello? Péndelo Visita el link de la descripción Muy buenas Behinders Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y hoy vamos a hablar de... Playstation y de Xbox Hoy vamos a hablar de la next gen Bueno ya, de la gen actual de hecho Dos noticias muy diferenciadas pero que son muy curiosas Están generando muchas noticias últimamente Pero, sí, vuelvo a repetirme lo mismo Sigo pensando que hay mucha precipitación en el lanzamiento de esta generación Prueba de ello es que juegos como Perfect Dark, Ever Wild, Fable Podrían verse muy lejos del lanzamiento de Series X Y hoy voy a traer una supuesta información de Christopher Drink Un señorito de un podcast que parece que tiene información y nos ha dejado entrever que vamos a tardar en ver gran parte de los exclusivos de Xbox Aunque creo una cosa, creo que hay mucho a lo que jugar entre que llegan y no llegan Pero sí es cierto que podrían tardar en llegar Pero hay algo que a los usuarios de Sony tampoco quizás le pudiese hacer mucha gracia Y es que Kojima parece ser que quiso trabajar para Playstation con su próximo proyecto pero Sony le dijo que no Kojima, fuera de aquí, no eres bienvenido O al menos eso parece Vamos a recoger qué información es esta y el por qué Kojima podría estar trabajando Actualmente muy pronto se podría estar confirmando como llevan diciendo los últimos rumores mucho tiempo En Xbox con Phil Spencer ya estarían cerrando el trato Información muy interesante para el día de hoy Yo os recomiendo que os quedéis aquí, como siempre digo Que me dejéis un like, que os suscribáis, que compartáis, que activáis la campanita Que sabéis que os espero en Twitch todos los días a partir de las 8 y media de la tarde Y vámonos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y cómo está el mundo de los videojuegos últimamente Cómo está la guerra de la nueva generación Veo a los usuarios de un bando y de otro, llamo bandos porque los que luchan son por bandos Peleándose incansablemente por estas dos consolas que yo tengo y disfruto De la misma manera Pero yo veo esto desde la barrera Y comento de vez en cuando las noticias de la nueva generación Y hoy ha tocado comentar esto para que flipemos todos juntos Vamos a hablar primeramente de lo que podría pasar con los exclusivazos de Xbox Que tiene un gran conglomerado de estudios detrás Pero el problema que podría tener es que Los juegos que están desarrollando esos estudios Podrían tardar mucho en llegar Según nos han dicho desde un podcast El señorito Christopher Drink que expresó que Si miras los juegos tengo una Xbox Series X y me encanta Tengo la Playstation 5 y me encanta también Juego con mi Playstation 5 debido a la gran cantidad de juegos exclusivos Que no tengo en Xbox Cuando miras a la Xbox Xbox tiene muchos estudios increíbles Y estos juegos están por llegar Pero he tenido algunas conversaciones con algunos amigos Xbox Game Studios y los juegos que han anunciado Everwild, Perfect Dark, Fable, etc. Están muy lejos También entre bromas dijo que Incluso podrá haber una nueva Xbox para cuando salgan estos juegos Están muy lejos Me pregunto si Xbox está buscando invertir en la firma De ciertos productos en estos momentos Porque no tienen una línea de grandes exclusivas En absoluto Acaba de decir que Xbox están muy pelados de exclusivos Lo ha dicho claramente Que Xbox tienen un gran futuro Pero un, digámoslo así, incierto presente Justo al revés De lo que le pasa a Playstation Que podría tener Un buen presente Pero en el futuro Quizás Es donde Xbox Podría mostrar todo ese arsenal Que ha ido acumulando Pero claro Primero hay que acumularlo Para luego lanzarlo El problema es que aquí Tenemos Que son dos consolas Que realmente y literalmente Han salido con pocos exclusivos Ambas Sony ha partido con la ventaja De salir con más exclusivos Pero Microsoft ha partido Con la ventaja De salir con mejores servicios Y con muchísima mejor Retrocompatibilidad Y mejoras en juegos Mejores servicios y prestaciones Frente a juegos exclusivos Entre muchas comillas Porque también han salido muy pocos Pero se supone que saldrían más Aunque ya voy viendo Que va a haber muchos Muchos retrasos En Playstation también Y a lo mejor ese presente Tan brillante Que tiene frente a Xbox No es exactamente tan brillante Por lo tanto vamos a esperar A ver como va evolucionando la cosa Pero por ahora Xbox Lo tendría Difícil Para poder Competir de tu a tu En cuatro exclusivos Con Sony Que se supone que tiene más Exclusivo nos referimos A triples A No nos vamos a referir A otros juegos De menor calibre Que estén saliendo Para ambas Sin más Nos queda Esperar Cual va a ser El próximo movimiento De cada compañía Pero nos dicen Desde este podcast Que Xbox Aún falta mucho Para que todos esos juegos Vean la luz Aunque creo que Xbox Tiene otras cositas también Para poder hacer frente A Sony Que tendrá muchas exclusivas Temporales Y luego un otro exclusivo más Pero vuelvo a repetir Todo esto se verá Con el tiempo Kojima Y en la próxima noticia del día Tenemos a Kojima Que habría sido rechazado Por Sony Avivando la alianza Con Xbox Esta noticia sería Wow O sea Sé Que su casa Que lo ha cogido Le habría dado La patada Literalmente Y se habría ido A la puerta del vecino Y el vecino le habría dicho Ven para acá Kojima Ven para acá Ven De hecho De hecho Tengo que poner aquí Tengo que poner aquí esto Para hablar del tema Ahí Perfecto Maravilloso Ven para acá Kojima Ven a nuestra casa Nosotros te acogemos Básicamente eso es lo que le habrían dicho Desde Xbox Esta historia Cuidadito Porque sería algo curioso Sería algo curioso Lo que habría hecho Phil Spencer Al respecto Y lo que podría salir de aquí Vamos a ver exactamente Y más en profundidad Que es todo esto Y es que Kojima Habría ido en busca De Xbox Después de que Sony Le hubiese dado Literalmente La patada Cambiando de bando Esto de cambiar de bando Entre muchas comillas Porque esto de los bandos Con los estudios Yo sigo sin verlo Pero en fin Al menos Esto es lo que informa Es Fesal Barra baja Ed En un reciente episodio Del podcast Xbox Era Durante su intervención Declaró que Kojima Production En un primer momento Se dirigió a Sony Para hablar sobre el lanzamiento De su próximo juego Y Sony Rechazó la idea Porque no parece Que quedasen satisfechos Con el desempeño comercial De Death Stranding Y como tal Habría rechazado La oferta De trabajar Con Kojima Una vez Más O sea Sé Que Kojima Habría dicho Mirad Sony Lo que tengo Quiero sacar este juego En vuestra plataforma Después de Death Stranding Tengo esto Os lo muestro Puede aprovechar Todas las bondades De vuestra consola Y Sony les dijo No Kojima no 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 vas a trabajar Con nosotros Y Kojima dijo Pues Me iré con Tito Phil Que Tito Phil Últimamente tiene pinta De que es un tío Que es bastante acogedor Y demás Y así es O al menos eso parece Porque El Insider detalla También que Kojima Podría haber estado En conversaciones Con Google Y Stadia Que no habrían llegado Tampoco a ningún puerto Concreto Pero que aparentemente El próximo juego Va a usar Tecnología En la nube Por lo tanto Aquí es donde entra Microsoft Con su Azure Que habría avanzado Mucho más En las negociaciones Al parecer El acuerdo entre Microsoft y Kojima Estaría a punto De cerrarse Así que No tardaríamos En conocer detalles Lo que yo ya voy diciendo Que va a ser El E3 2021 Donde Kojima Pum Nos saque Su nuevo juego En la casita De Tito Phil O quien sabe Si esto no es así Luego no pasa nada Pero yo creo Yo sigo creyendo Yo sigo creyendo No es por lanzar Campanas al vuelo Ni nada Pero 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 Kojima Pero Kojima Yo creo Que lo vamos a ver Al final En casa de Xbox O al menos Eso es lo que parece No sé lo que va a quedar Todo esto Pero es más que posible Que si los acontecimientos Van por donde parece Que están yendo Todo va a indicar Que el próximo juego De Kojima Que ese Ludens Que estaba detrás De Phil Spencer Al final No iba a ser Solo una mera casualidad El tema pinta Cuanto menos Curioso Veremos dentro de poco Si todo esto Se acaba cumpliendo Si toda esta teoría De que Kojima No va a trabajar No va a trabajar para Sony Si no para Xbox Es una realidad Que juego sería Como sería Como aprovecharía Esa tecnología en la nube Que va a pasar Con los exclusivos De Xbox también Que han dicho Que no llegarían No solo Que no llegasen Este año Sino que no los tendríamos Hasta muy 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 Pasada Esta generación Y lo cual haría Que Sony pudiese tener Una pequeña delantera En cuanto a títulos First party exclusivos Estos primeros años Todo esto Me gustaría que me lo dejase Ahí abajo en la cajita De comentarios Porque son temas Muy interesantes Que me gustaría Debatir con vosotros Está en plena ebullición El mundo de los videojuegos Y la nueva generación Está ahora mismo Inmersa en este tipo De teorías Ya sabéis también Cosas que no he comentado Aquí en el canal Como que se dice Que Days Gone 2 Fue paralizado por Sony Otros dicen que no Que va a seguir hacia adelante Pronto se verá Porque Days Gone Creo que ha vendido Bastante bien Podría sacar una segunda entrega Perfectamente También otros rumores Descabellados Como por ejemplo El de Lasso Fast Remake Que se dice que van a sacar Que lo vería completamente innecesario Ya lo voy diciendo Y otras cuantas cosas más Que no hemos comentado Aquí en el canal Pero que las repaso aquí Para cerrar el vídeo de hoy Para que sepáis Que el mundo de los videojuegos Últimamente está muy movidito Que fuera de las noticias Nintenderas También tenemos noticias Muy interesantes como estas Y me gusta traer vídeos Como estos aparte también Para abarcar un poquito Todas estas noticias Que también os explico aquí Rápidamente Vuestras son también Las conclusiones al respecto Y por supuesto También las opiniones Que me gustaría saber Aquí abajo en la cajita de comentarios Así como que me dejéis Un pedazo de like Si les ha gustado este vídeo Suscríbanse Compartan Activen la campanita Lo más importante Que tenéis un link a Neva Aquí abajo Para comprar juegos digitales Muy baratitos Con permita de segunda mano Que estamos todos los días Por Twitch En torno a las 8 y media de la tarde Y que nos vemos mañana Dentro de un rato Quién sabe cuándo Con más y mejor Aquí En la próxima entrega De Behind the Games ¡Gracias!